Continuamos con más información. Existe una investigación a nivel mundial que presenta los primeros resultados de la demencia en Costa Rica. Conozco los detalles de esta investigación en la siguiente nota. Alrededor de 24 millones de personas en el mundo son afectadas por algún tipo de demencia, dos tercios de las cuales provienen de países de bajos y medianos ingresos. La Asociación Costarricense de Alzheimer y Demencias Asociadas presentó para Costa Rica los resultados preliminares de la fase piloto del Proyecto de Investigación Mundial, denominado 1066. El estudio se llevó a cabo en la población de Santo Domingo de Heredia, ya que este lugar posee una combinación entre sitios urbanos y rurales, en los que la población usualmente se mantiene estable en su lugar de residencia. Necesitamos un evaluador, un entrevistador que fue previamente capacitado para hacer 1.200 preguntas y demás que nos permiten conocer detalladamente cómo vive, necesidades económicas. Se analizaron los factores de riesgo genético de Alzheimer, así como factores del deterioro cognitivo como la memoria, atención, concentración y habilidad para la realización de acciones cotidianas. Además, se evaluaron variables referentes a datos sociodemográficos, nivel de funcionalidad, información del cuidador, estado de salud mental y física, diagnóstico de demencia, entre otros factores. ¿Y cuáles fueron los resultados más relevantes de esta primera etapa de investigación? Dos datos quizás que llaman la atención. Uno que efectivamente se refleja lo que ya sabíamos. Es personas de longevidad, es decir, una media de 80 años y que además la mayoría vive con otras personas mayores. O sea que las casas de las personas donde encontramos personas con mayor edad, también viven otras personas con mayor edad. Y la mayoría de los que cuidan son también adultos mayores. El estudio se denominó 1066 porque al inicio del mismo, a nivel mundial, solo el 10% de las investigaciones en Alzheimer se realizaban en países donde vivía el 66% de quienes sufrían este deterioro cognitivo. En el país, hay entre 35.000 y 50.000 costarricenses que sufren algún tipo de demencia. Este informe ayudará a determinar con más precisión el alcance de estos trastornos en posteriores etapas de su implementación. Muchas gracias a nuestro compañero Marvin Barrios por la producción de esta valiosa cápsula.